Me gusta que mis perros se vean increíbles y que estén bien por dentro. Esto lo veo a través de sus heces más firmes y menos gases. Con el nuevo Pedigree Formula AOX, sé que mis perros están al máximo, porque además de sus ingredientes de la más alta calidad, contiene una mezcla única de antioxidantes que ayuda a mantenerlos sanos y dinámicos por más tiempo. Pedigree recomendado por expertos criadores.